¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a Natividad de Plantas. Creo que le dieron click a este vídeo. Qué bueno que me acompañan hoy un día más en esta mañanita asoleadita y hermosa. Gracias por estar aquí conmigo un día más. Hoy les voy a mostrar las bellezas que compré en el Pibero de Arte Verde que queda aquí en Cartago y súper feliz de enseñarles todas las flores hermosas que pude comprar. Espero que les guste, espero que les encante, igual como a mí me encantan todas, no, todas, todas, todas. Espero que me acompañen y se queden aquí conmigo. Recuerda suscribirte, darle me gusta si te gustó este vídeo y activar la campanita para que les llegue la notificación de todos estos hermosísimos vídeos. Así que vamos a comenzar. Y bueno amigos, vean las bellezas que tengo acá. Vean qué montón de flores tan hermosas que quiero agregarle a mi jardincito. Vean qué hermosísimas. Vean qué hermosísimas. Vamos a enseñarles poquito a poco y les voy a dejar en la pantallita el nombre de cada una de ellas. Pero vean, quiero mostrarles primero esta hermosa. Vean qué hermosísima, qué colores más hermosos a mi jardín. Quiero agregarle colores alegres. Me encanta el rojo y el blanco. La verdad es que en las flores son uno de los colores favoritos y me he dado cuenta que el lila o el morado. Vean estos hermosos clavelines. Me encantaron. Tiene una flor súper súper bella. Esta fue una de las que compré para poder sembrarla así en el jardincito. Esta otra hermosísima. Y me di cuenta ahorita que tenía este... que tiene estas semillitas. Vean qué hermoso. No sé si se nota ahí, pero tiene esas semillitas y me encantó porque así voy a poder reproducirla más y da flores hermosísimas. Esta hermosa yo la tengo pero en color fucsia con amarillito y naranja. Entonces pasa florecida todo, todo el año. Es una plantita que me re que te encanta porque da esos moños tan hermosos. Y esta hermosita la quería tener de nuevo. Bueno, leí que se conoce como lantana, pero si saben el nombre de esta hermosísima, entonces me lo pueden dejar en los comentarios porque la verdad no estoy segura si se llama así o si la conocen así. Esta crece como un arbustito, pero me re que te encanta porque es una plantita que no muere y que pasa así de florecida siempre. Entonces, bueno, leí que había en varios colores también, en varios tonos, pero quise esta rosadita y como ya la tengo en fucsia con un amarillito, tonos naranjas, entonces quise comprar esta otra. Pero fue una compra excelente. Ahora vean la hermosura de flores. La verdad es que me encanta esta florcita. Yo digo mucho la verdad. Mi hija dice que es que yo nunca miento. Y bueno, qué bendición, qué bonito. Pero vean qué belleza. Me encanta esas flores tan hermosas. Yo no la había visto en ningún lado, entonces me pareció muy, muy linda. Voy a tratar de conseguirles el nombrecito y dejárselos ahí en la pantallita. Pero estos colores me enamoraron, me encantaron. Y espero que me vaya bien con esta guapa. Esta fue una de las plantitas también que compré en el vivero el día que andaba con mi papá. Los que me siguen en Instagram, ahí muchas veces comparto. También comparto cosas que me están pasando en el momento. Entonces, ahí para que busquen a Natividad de Plantas, también en Instagram y en el Facebook. También me pueden encontrar ahí. Ahí comparto fotitos. También información importante. Y cositas, tal vez de que a veces estoy cocinando con mis hijas, con mi familia. Cosas de la vida cotidiana. Entonces, para que ahí me busquen también en las redes. Pero vean, esta es una de las hermosas que compré. Ahora, por acá tengo, que ya se me está poniendo triste porque no es así como de sol. Y ahorita está un poco caliente por acá. Esta es la... El nombre que tiene es Estrovillan. Estrovillan. Algo así dice, pero se lo voy a dejar en la pantallita. Así venía el nombre del vivero. El nombrecito lo tenía así. Entonces, bueno, si la conocen de diferente forma, me lo pueden dejar también en los comentarios. Pero tiene unos colores, amigos, preciosísimos. Me encanta. Son esos tonos como tornasol, moraditos, plateados. Hasta como un pequeño brillito tiene. Entonces, me encantó. Eso sí, ya es de sombra. No, no le gusta mucho el sol directo porque se quema muy rápido y sus hojitas se ponen tristes. Vean, con solo tenerla aquí un ratico, ya está así media desmayada. Media, este... Natalia cuando se levanta. Entonces, vean, qué belleza. A mí esta me encantó desde que la vi en la página de ellos. Yo la quería hace mucho tiempo. Y bueno, por dicha la pude encontrar. Pero es una de las plantitas que quería hace mucho tiempo para mi jardincito. Entonces, esta fue la otra que compré en el vivero. Les voy a mostrar estas otras bellezas. Estas son dos variedades diferentes, pero son como de la misma familia. Estas hermosísimas. Aquí son muy, muy comunes. Se ven en casi que todos los jardines. Hasta me acuerdo pequeña que se las arrancaba a la vecina para hacer pastelitos y jugar. Y la vecina se ponía brava. Y yo ahora me doy cuenta por qué se ponía brava mi vecina cuando le arrancaba estas flores tan bonitas, tan preciosas. Una vez jugué con mi amiga, de que puse un árbol de navidad y adiviné con qué lo adorné ese arbolito de navidad. Lo adorné con puras flores de esta y de mi vecina. Entonces, imagínate lo grava que estaba porque tenía un jardín precioso lleno de estas hermosas. Y la verdad es que veo que en los jardines de casi todo Costa Rica, creo, siempre hay de estas bellas florcitas. Son muy duraderas y siempre están florecidas. Y esos colores, bueno, enamoran a cualquiera. Perdón vecina por hacerte eso. Ahora, vean qué linda la que me compré. ¿Se acuerdan que, bueno, en videos anteriores les dije que quería comprarme una corona de Cristo? Pues no había tenido la oportunidad de comprarla, pero no me quedé con las ganas y me compré esta corona de Cristo. Pero me dijeron que es una corona de Cristo mini. Y entonces, valga la redundancia, no va a crecer mucho, pero es hermosísima. Da flores preciosas como las normales, las que son grandecitas. De hecho, esta estaba florecida y por ahí trae un hijito también. Entonces, bueno, me encantó y no quería desaprovechar la oportunidad de comprar esa corona de Cristo. Esta me costó mil colones, que es aproximadamente un poquito menos de dos dólares. Pero vean qué belleza está la corona de Cristo, pero mini. Y bueno, quiero enseñarles que yo creo que de todas las plantitas que compré, bueno, la preferida, definitivamente, todas son mis preferidas. Pero esta hermosa lengua de suegra, me enamoró, me encantó. Vean la belleza, esos colores. Bueno, yo estoy súper contenta y trae dos. Que eso, yuhu! Que eso es lo que más me gustó. Porque la puedo dividir y la puedo poner, este, bueno, quiero poner una en mi cuarto y otra, este, adentro de la casa. Bueno, en la sala o en la cocina. Ahí voy a ver. ¡Ay, qué malas y feas! Entonces necesitamos que las puertas crecen. ¡Esta! Esta era una de las que quería, hace mucho tiempo, un día la vi en una foto. Si no me equivoco, fue en una foto. Y me enamoró, yo dije, uy, pero ¿dónde puedo conseguir esta lengua? Esta era tan hermosa. Yo tengo una, pero, que de hecho la tengo en el cuarto. La tiene mucho tiempo de estar conmigo. Pero es de la normal, verde, con orillitas blancas o amarillitas. Pero, donde yo vi esta belleza, bueno, me enamoró, me encantó. Y fue una de las plantas preferidas que quería. Aquí, bueno, a mí me costó 3.500 colones. Sí, un poquito, un poquito carita. Ahí se lo voy a dejar en la pantallita con 300 dólares. Pero vean qué hermosa. Me encantó mucho. Me encantó, me encantó. Ahora, voy a mostrarles esta otra belleza. Esta es una planta rastrera. O me dijeron que la podía, ¿verdad? Poner en una canastita. Para que colgara. Pero viera la floración tan hermosa. Bueno, la están viendo. Pero cuando se llena de flores, es una belleza. Cuelga súper bonito. Y entonces, mi deseo es ponerla en una maceta colgante. Porque, de hecho, en el vivero había muchas florecidas. Hay en blanco y en otros tonos. Si no me equivoco, la vi. Pero, bueno, me encantó. Y yo dije, no. Nadie tiene que tener esta belleza en su jardín. Vean qué linda. Muy pronto la vamos a trasplantar también. El dilema de todas las que tenemos plantitas es que a veces me sobran las macetas y ocupo plantas. Y a veces tengo muchas plantas y no tengo macetas. Entonces, bueno. Yo creo que es parte de la vida. No queda de otra. Ahora vean esta hermosa. Estaba leyendo, porque la verdad no estoy segura, pero estaba leyendo que es un tipo de anturio. No sé si es cierto, pero... Bueno, las hojas que tiene esta hermosa me enamoró. Me encantó. Vean la belleza. Yo tengo una que sí sé que es un anturio diferente. Tiene un nombre extraño, de hecho. Pero, esta tiene unas hojas inmensas. Miren, a veces hasta 60 centímetros. Es súper grande. Se lo he compartido también en la página de Instagram. Pero me encontré esta hermosa. Esta se la compré a una vecina que vende plantitas. Y me la vendió también en un poquito menos de 2 dólares. Pero es una hermosura. Es como, no sé, como con pelitos. Como tipo pana, que le llaman. Este, las hojitas. Y me encantó. Y vean qué bonito. Porque, si no me equivoco, no sé si es ella o la hija que pinta esas macetitas. Pero vean la belleza. Esta me gustó mucho cuando la vi también. Y, por supuesto, para terminar, no podía dejar pasar esta hermosísima olla. Vean qué belleza variegada. Bueno, yo estoy deseando que me desas flores. Porque, la verdad, como les digo siempre, no tengo ninguna de estas hermosas plantitas. Pero, mi deseo es, bueno, seguirlas comprando. Vamos a ver si la puedo colocar aquí en el jardinecito. O si la tengo en otro lado. Pero, vamos a ver cómo hacemos. La quería poner en una maceta colgando también. Y, aunque sé que ellas, también las puede uno recostar a la pared y ellas crecen así. Pero, vean qué belleza. Me encantó. La verdad es que la vi en un buen y excelente precio. Eso, sí que me gustó. Porque, bueno, me costó 2,500 colones. Chicos, sí, veo que en otros países son muy caras. Son muy, muy caras. Pero, está hermosísima. Me costó 2,500 colones. Sí, la verdad es que la veo muy bien. Es grandecita. Está súper preciosa. Y, espero que muy pronto, me dé florcitas. Y, bueno, amigos, esta sería la compra de, yo creo que del mes de octubre. Entrando a noviembre. Me hacía ya falta comprar plantitas para el jardín, para la casa. Y, bueno, me faltan las suculentas, por supuesto. Porque hace mucho tiempo no compro suculentas. Pero, bueno, por ahora eso sería. Espero que a ustedes les haya gustado, que les haya encantado, tanto como a mí. En estos videos que vienen, va a ser videos arreglando el jardín. Voy a cambiar un poco la posición de los muebles y todo eso. Porque el sol ahorita está dando más de este otro ladito. Entonces, bueno, vamos a hacer algunos cambios. Y la huertita que tengo ahí, la voy a cambiar también. Vamos a sacarle todo, todo lo que tiene la huertita para poner algo diferente. Para nutrir la tierra, porque ya es viejita. Y hacer algunos cambios también bien bonitos. Revisar también las plantas que tengo en la huertita. Porque, bueno, lamentablemente he tenido esa plaguita de nematodos. Entonces, bueno, vamos a también hacer todo eso. Espero que me sigan acompañando. Espero que se suscriban. Ustedes saben que suscribiéndose, dejando comentarios y dándole me gusta, nos ayuda a nosotros a seguir con estos videitos tan hermosos. Que la verdad hago con mucho, mucho amor para todos ustedes. Y eso sería todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado. Y nos vemos en uno pronto. Chao, bendiciones. Chao, bendiciones. Chao, bendiciones. Chao. Chao. Chao.